Yo no he podido superarte Y es que te pienso cada instante Fue por las huellas que dejaste en mi Yo no sé qué hacer Para sacarte de mis sueños Y es que este mundo es tan pequeño Todo en la calle me recuerda a ti Solo a ti, bebé Haciendo de todo Sé que nunca fuimos nada Pero sí que me dolió, me dolió aquí Haciendo de todo Sé que nunca fuimos nada Pero sí que me dolió, me dolió aquí No sé dónde estás Tus amigos no dicen nada Me bloquearon del Instagram Pa' que no te salga a buscar Yo no sé lo que es tu trauma Pero me he vuelto una adicta a tu cama A cualquier hora si quieres me llama Solo me busca pa' matar la gana, bebé Haciendo de todo Yo sé que nunca fuimos nada Pero sí que me dolió, me dolió aquí Oye, Luzayda Murgas Me la pasó tomando solo pa' borrar tu huella Pero no estás sirviendo en fin Pero no estás sirviendo en finarme de la botella Sé que no fuimos nada Pero es como si lo fuera ¿Cómo hacer pa' olvidarte si no encuentro la manera? Ay, Luzayda Murgas No sé lo que es tu trauma Pero me he vuelto una adicta a tu cama A cualquier hora si quieres me llama Solo me busca pa' matar la gana, bebé Haciendo de todo Sé que nunca fuimos nada Pero sí que me dolió, me dolió aquí Haciendo de todo Sé que nunca fuimos nada Pero sí que me dolió, me dolió Miguel Ángel Tájer En Venezuela Guífer Pondalbo Gócetelo Oye, Maite Cure Y Daniel Zapata Que pareja tan bonita José Palomino Y Cate Bustamante Magis Juan Renta La, 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 la